En la lucha, tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber, le diste el alma. El desafío en este Día del Maestro es que tres maestras de diferentes generaciones respondan las mismas preguntas. La primera de esta, Fernanda Arco, de 29 años, lleva solamente dos años ejerciendo la docencia en escuelas públicas de la provincia de Mendoza. Patricia Ruiz, de 45 años, los últimos 12 años ha ejercido la docencia en escuelas de contexto vulnerable. Javira Pujol, de 64 años, 7 años, ya jubilada como docente, ha ejercido la docencia desde los 18 hasta los 54 en escuelas públicas y también privadas de Mendoza. ¿Por qué elegiste ser maestra? Me encantaba siempre explicar, planificar clases. Vi la necesidad que había de enseñarles a los chicos que hay otra realidad que pueden tener, que ellos pueden ser otra cosa, pueden romper el molde. Los niños son una cosa fantástica, son puros, son espontáneos. ¿Cómo somos los alumnos? Ellos buscan ideas innovadoras, o sea, ellas todo el tiempo quieren otras cosas porque se aburren con lo tradicional, entonces eso también hace que los docentes busquemos nuevas estrategias. Porque ellos al estar permanentemente con la tecnología, con los teléfonos, con las tablets, es más rápido, entonces se aburren. ¿Qué es lo más lindo y lo más triste que viste como maestra? Y lo más triste tal vez es, por ejemplo, cuando ves a los niños pasar necesidades, ya sea afectivas, económicas. Yo creo que eso es lo más triste, que pérdidas laborales en la familia y que los chicos, bueno, muchas veces no han comido en el día, entonces, bueno, que dicen, seño, tengo hambre. Tener a niños que venían solamente a comer, que al no tener el fin de semana lo necesario para vivir la familia, venían a comer y te lo decían así, seño, tengo hambre. Fue que se me murió un nene de primer grado con leucemia. Lo más lindo es eso, de encontrarte a los chicos cuando ya han pasado años, que vos los tuviste en primero y segundo grado y los ves ya vienen con los niños a la escuela y se acuerdan de vos y se acuerdan bien de vos. Es recibir el cariño de los chicos, desde un dibujito, desde un caramelito que te regalan, de un abrazo. ¿Cómo era la educación antes? Y antes tal vez era todo más estricto, no había momentos para adaptar ningún currículum, digamos, de tareas, todos aprendíamos iguales, también se aprendía mucho a través de la memorización. Me acuerdo que nosotros llegábamos a tener un error ortográfico o de caligrafía, antes no había computadora ni nada de esto, de caligrafía y no nos dejaban hacer la práctica. ¿Y cómo es ahora? Se trabajan las capacidades para que puedan vivir en sociedad de otra forma. Se aborda a cada niño según sus capacidades, entonces también vamos adaptando, digamos, contenidos. Esta es la mejor forma de educar. ¿Qué opinas del paro docente? El paro es una medida de fuerza y de reclamos que hacemos todos los docentes por condiciones dignas de trabajo y por un salario acorde. Porque no es solo por un sueldo lo que se pelea, sino por mejores meriendas, mejores condiciones edilicias, más dinero para los diferentes proyectos para los chicos. No se está pidiendo solamente por el sueldo. Hoy los docentes se han cansado. Se han cansado de la falta de respeto de parte de muchos papás, alumnos, su nivel económico que no alcanza. ¿Qué opinas de la educación sexual en los colegios? La educación sexual es muy importante, ya que aparte de partir, digamos, de conocer el cuerpo, de los métodos anticonceptivos, va, por ejemplo, más allá de todo eso en la parte emocional. Últimamente estamos viendo muchos casos de, digamos, de abusos, entonces es muy importante prevenir. Una forma también de que ellos tengan, por ejemplo, que un secreto no está bien si hace daño. Tienen mucho acceso a través de los teléfonos, de información, de posibles acosos, de posibles engaños. Y cuando ellos tienen una buena educación sexual y el ESI se aplica desde jardín de infantes, esto de que los eduquemos desde los 4 o 5 años va a ayudar a defenderlos. Para usted, ¿cuál sería la escuela ideal? A partir de, por ejemplo, menos matrícula en los grados y también, bueno, mejorar los insumos de la escuela, por ejemplo, bueno, las faltas de computadoras. Hubieran menos chicos porque vos podrías personalizar más la asistencia por ahí. Lograr que los chicos la parte afectiva la tengan primero y después lo cognitivo. ¿Qué pedimos los chicos? Cariño, contención. Que la señora los entienda, que la señora los escuche. Yo creo que cariño y atención. ¿Cómo son los padres de los chicos? Ha cambiado también, bueno, la parte social, entonces ellos también están muy involucrados en la escuela. Los padres no valoran tanto la tarea docente. Antes, al valorar la tarea docente, también creaban una responsabilidad en el niño. ¿Alguna vez te regalaron una manzana? No, nunca me han regalado una manzana. No. No. No, me regalaron una selga. Me han regalado ristras de ajo, me han regalado zapallos coreanos. Y este fue uno de los regalos más significativos que tuve. Para finalizar, le preguntamos a los chicos, pero también a las maestras, que nos definan en una sola palabra el rol de ser maestra. Amor, 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 amor.